¿Para qué poetas en estos tiempos mezquinos? Pero, en realidad, para que haya poesía, ¿verdad? ¿Poesía? ¿Para que haya poesía? La respuesta a esa pregunta la da la historia. La poesía empezó siendo gran, sigue existiendo a lo largo de los siglos y va a terminar con el mundo, no antes, no antes. Rubén Bonifaz Nuño. El brazo del poeta leve sobre el apoyo del sonido. El oído fresco en la mirada detrás del ojo. El ser posible que se humilló a sí mismo como pagarle al mundo respirar. Esa grandeza que abdicó de todo lo que no se tiene. No es demasiado, es demasiado. Salud, hermano sin un árbol, que te dé una sombra amarilla para tenderte al puro cielo. Ya llorarán mujeres, ya esperan que hables de eso que haces con vos en la palabra, donde el fulgor es más dolido. Ese fue el resultado de la emoción que me provocó conocer personalmente a Rubén Bonifaz Nuño. Un maestro cuya poesía admiró hace muchísimo tiempo. Rubén Bonifaz Nuño es un hombre que ve, aunque hay otra clase de ojos además de los físicos.